Ansos Multimedios Y así poder continuar con tu vida Adelante Caro, te escuchamos Muy buenas, buenas, buenas tardes a todos ustedes Soy Carolina O'Farrill Soy viuda desde hace más de un año Y deseo hacerte una pregunta ¿Eres viuda? ¿Te has sentido sin energía ni fuerzas Para enfrentar las situaciones de la vida Después de la pérdida de tu pareja, de tu esposo? Este programa es para ti Precisamente nos encontrarás los lunes De doce a una de la tarde A través de Ansos Multimedios Gracias a este maravilloso medio cibernético Y llámanos y o escríbenos A watts 2221208165 O al 2228902058 O escríbenos al e-mail A susmultimedios arroba gmail.com En unos días más Vamos a tener en Facebook Ya una área específica Sí, un lugar donde puedas mandar cosas y demás Iniciamos con un caluroso saludo A todas las personas que nos llamaron Felicitándonos al 2221208165 Hoy tampoco voy a dar más datos Solamente quiero presentarles A Elizabeth Torón Que es psicóloga Es coach en ontología Y es mi amiga desde hace muchos años Ella era la esposa de uno de mis maestros De la maestría El doctor Pérez Diestre Adorado Antonio Y nos va a platicar un poco Ella también es viuda Ya desde el 2014 Nuestro querido maestro Ya nos dejó Y vamos a platicar el día de hoy Cómo salir del duelo Pues resulta que la disolución Del matrimonio o de la unión Se da con la muerte del primer cónyuge Y termina cuando fallece el segundo Que claro La viudez genera una crisis transitoria Difícil sin superar Perdón, difícil de superar Sin el apoyo de la familia La familia como funciona como un sistema Cuando muere uno de los miembros Se desorganiza totalmente No me refiero solamente a los hijos Sino también a los padres Sí, a los hermanos de la persona fallecida Y luego la adaptación a la pérdida Establece cambios de roles tradicionales A cada uno de los miembros del grupo O sea, de esto precisamente Nos va a platicar Eli, querida Pues platícanos Tú quién eres Cómo te has sentido Como viuda Platícanos Bueno, pues muchísimas gracias Caro por esta invitación Gracias a todos los que nos escuchan Recuerden seguir el canal Y comentar cualquier duda O sugerencia que tengan Hoy yo quiero contarles Sobre mi experiencia Pero con base a lo que les voy a contar Este día También quiero que ustedes se identifiquen Y aquellos que no han perdido un ser querido Que puedan comprender cómo nos sentimos Cuando perdemos a un ser amado En este caso la pareja En otros casos pueden perder a su hijo A su hija O algún familiar Bueno, voy a contar Voy a encauzarlos En un contexto Hace aproximadamente 6 a 7 años Un hospital Era octubre, noviembre Se me atora Sí, sí Es complicado hablar de esto Mi pareja estaba en una cama Le había dado un paro Y me dijeron que ya no iba a despertar Yo permanecí Durante días Semanas Y meses Durmiendo en una silla Esta es la parte más difícil de contar Llegó un punto En que yo ya me sentía muy cansada Estaba muy mal Y una de mis tías Me invita a dormir A su casa Me dijo Liz, ya llevas varios días Sin poder dormir En una cama Te invito a que esta noche Te quedes en mi cama Ay, sí Es que odia a uno la cama ¿Verdad? Prefieres estar con ellos En los momentos Sí Críticos Me fui a su casa Y lo que yo no sabía Es que esa era la última noche Que iba a ver A mi pareja Así es Sí Al día siguiente Me llaman Y me dicen Liz Acaba de morir Corre inmediatamente al hospital ¿Estaba solo? Se quedó con una de mis tías Ah, con una de tus tías Sí Sí Yo con tanta angustia Desesperación Con esa sensación en el pecho De que sientes que Esto no está pasando Sí, que no lo puedes creer Claro Llegué al hospital Y cuando presencié la escena Verlo ahí Que ya no iba a volver a despertar Que ya no iba a estar conmigo Tuve un shock Caí al piso Y cuando caí Sentí que Todo se destrozaba Sentí La muerte en vida Sentí Que esto no estaba pasando Y esto es Generalmente el principio De un duelo De un proceso Y es importante Que lo entendamos De esta forma No es fácil Cada duelo Cada proceso Es único Para cada persona Y el duelo Va a depender muchísimo Del vínculo Que tú tenías Con esa persona Así es Carolina vivió Muchísimos años Con Sergio Para ella es un Tú nos puedes decir Era un vínculo Muy fuerte Sí, es un vínculo Y un vínculo positivo Porque puedes vivir Tengo Un caso De una Persona Que nos platicaba Que vivió 33 años Con su pareja Y que Realmente Nunca sintió El afecto Sentía Como la obligación Por los hijos De seguir Allí ¿No? Claro Entonces sí Son como dices Se inicia El duelo En función De cómo De tu relación Con la Con la persona Pero eso no quiere decir Que no sientas El duelo Lo que pasa Es que creo Que lo sientes Diferente Exacto Entonces es así Cuando empieza Todo este camino Que no sabemos Ni cómo recorrer Cuando enviudamos Cuando pierdes A un ser querido Empieza Todo un proceso Un camino Que jamás has vivido Y por el cual No sabes Ni cómo andar Ni cómo seguir ¿Y qué sucede? Entre el primer mes Y el tercer mes Piensas Que Estando ahí En tu casa En cualquier momento Van a tocar O van a abrir Esa puerta Y van a llegar Y decirte Aquí estoy No me sé Sí, sí, sí Y es algo Muy impactante Muy fuerte Doloroso Tan doloroso Que sientes Que ya no puedes respirar Incluso sientes Esa angustia En la garganta Tienes todo el tiempo Ganas de llorar Sufres De tal manera Entre ese primer mes Y tercer mes Que no Es algo Insoportable Claro que vas a tener Apoyo Y aunque tengas Ese apoyo Llega momentos En que la gente No sabe cómo Actuar contigo Y te dice No, ya lo supéralo Ya pronto Vas a estar bien Pero es porque No han vivido Ese proceso La realidad Y lo hemos dicho Aquí varias veces No te entienden Correcto Y entonces Es ahí cuando Adoptas Esta Este sentimiento Esta actitud Infantil De sentirte Impotente De no saber Ni cómo llevar la vida Llega un punto En el que está Tu familiar Por ejemplo Le da una gripa Y no sabes Ni qué hacer No sabes Que tiene que ir Al médico Te confundes Y para mí Esto Considero Que debemos Entender Qué es el duelo Desde el conocimiento Científico A la psicología Como sabemos El duelo Viene De dolus En latín Que significa dolor Y este dolor Es una respuesta Psíquica De sufrimiento Frente a la separación De aquella persona Que amábamos En mi caso Como te lo expresé Claro El duelo es doloroso Y en muchas ocasiones Nos incapacita Pero tenemos que entender Que es único Para cada persona Es un proceso Y el duelo Y diferente Claro Porque En muchos casos Nos han platicado Que fueron A ver A un psicólogo O a una psicóloga Y los ponen En este Como en el cajoncito ¿No? Del duelo En la tanatología Pero en general No en específico Que Como comentábamos Antes de que Iniciar el programa Se precisa De afecto El acto De cuidar De los suyos Claro Y sentirse cuidado O sea Esa 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 reciprocidad Y al mismo tiempo Que requieres Para ti Y eso es Lo preocupante Cuando llegas Con un psicólogo Y te dice Cosas Como las que Dices ¿No? Lo vas a superar No hay ningún problema Yo no he ido Con ninguno Pero Pero si Hemos estado Escuchando A varias De las viudas ¿No? Si Y más adelante Vamos a hablar De este tema Que dices De superar Porque la superación Es algo muy Un punto muy clave Para esta Para saber Cómo salir Adelante del duelo Y bueno Continuando El duelo ¿De qué va a depender? Como habíamos mencionado Del vínculo Que tú tenías Con la persona De la dependencia Y de la capacidad De resiliencia Cómo sobreponerse Al impacto Hay mecanismos De defensa Que también se activan Por ejemplo La negación Que es en el momento Y que tú dices Es que va a regresar Esa persona Yo sé que va a entrar Por esa puerta Y va a estar ahí Y me va a decir Aquí estoy Y también tienes Este mecanismo De defensa Que es la regresión Donde adoptas Como te decíamos Esta actitud infantil Donde te sientes Indefensa Y con miedo A la soledad Que como dice Caro Necesitamos ese apoyo Que nos brinden Los familiares Si O los amigos Porque también Hay amigos Y amigas ¿No? Que te apoyan Y te ayudan ¿No? Sí Y algo que también Es importante aclarar Y que yo he visto En varios pacientes Es que el duelo Se vuelve patológico Y esto quiere decir Estoy en un programa De radio No puedo contestar Y esto quiere decir Que si en la infancia Tú tenías un apego seguro Posiblemente desarrolles Este tipo de duelo O también por una adicción Afectiva A la persona fallecida Entonces la tristeza Se prolonga Y se transforma En lo que llamamos Depresión Pero a ver Una adicción A la persona ¿Cómo? Adicción Una adicción A la persona ¿Cómo la expresas Para nuestros escuchas? Como una dependencia Tienes el apego A esta persona Y tiene que ver También con tu forma En cómo viviste Esa infancia Las heridas Que puedes estar cargando Y las creencias Que te instalaron Desde pequeña Y más siendo mujeres Como sabemos Tenemos un constructo social Que nos identifica Tenemos estereotipos Donde Es que es el amor De tu vida Es tu media naranja Tienes que vivir Tienes que vivir por él Tienes que buscar su aprobación Sí Se crea Parte Carolina Y todos los que nos escuchan Es que te sientes culpable Existe una culpa Que se llama La culpa del sobreviviente Donde te dices ¿Por qué? Yo sigo viva Y él no Sí Sí Yo no lo sentía Así tan claro Pero sí Te voy a decir Qué pasaba Yo siempre pensé Que yo era La que se iba a morir antes Inclusive le decía Yo a Sergio No me vayas a salir Con la idiotez De que te mueres antes ¿Eh? Bueno Y luego La otra característica Estábamos tan complementados O sea Todas las actividades Las hacíamos juntos Claro Entonces aunque no quieras Se crea una dependencia ¿Sí? Y una dependencia positiva Que cuando falla uno Te sientes como que El número que usted marcó Está suspendido ¿Verdad? Sí Disculpe las molestias Que esto le ocasiona A todos Los que te rodean ¿No? Sí Y otra cosa También importante aquí Es que ¿Se han dado cuenta Que hay amistades Que hay amistades que se alejan? ¿O familiares? Ah sí Bueno Esto es Ya lo hemos platicado ¿No? Varias En varias de las Otros programas ¿No? Las personas lo han dicho Tú ya no puedes ir A las reuniones de parejas Que no tienes pareja Y si vas Bueno Si eres joven Este Las demás Amigas Entre comillas ¿No? Porque ahí te das cuenta Que no había una gran amistad ¿No? Este Dicen No Pues Ya estás Está acercando mucho A mi esposo ¿No? Sí Empiezan A como crear conflictos Pero también Se alejan Las personas Porque tienen Un sentimiento de culpa Algo que no Te dicen Es que Es que Qué bueno Que le pasó a ella Y no a mí Ah bueno Ese Es eso Por eso también Es otro factor Por el cual la gente Se aleja También Sí Y Y sí Tenemos Esas características ¿No? Otra Otra De las Pero Pero eso ayuda También A que tú tengas Expresiones De rechazo ¿No? Como viuda Sí Dicen No yo ya no No te sientes comprendida Incomprendida No Ya no te Nadie te entiende Y demás ¿No? Entonces ya no quieres ir Con esos familiares O En el caso De las amigas Si no son viudas Aquí también Lo hemos comentado Te empiezan Te empiezan a comentar Lo mal que se sintieron Cuando se murió su mamá Cuando se murió su papá Y Y desde luego Como dices En una gran Amabilidad Te quieren Apoyar ¿No? Sí Pero no es lo mismo Cuando se murió tu mamá O tu papá Es Diferente Es completamente Diferente Claro Porque tu pareja Formaba parte de tu vida De tu cotidiano Sí Sí De las 24 horas ¿No? O sea Sí Y además Otra cosa muy importante También dentro de las culpas Es que hubiera Y si hubiera Juntado más dinero Y conseguido un mejor médico Y es que si lo hubiera llevado A otro hospital Es que en otro país Vi que si Tenían una solución Para esta enfermedad Pero No hice lo suficiente Entonces Este sentimiento de culpa Te invade Sí Como dices Y dicen muchas veces ¿No? El hubiera No existe Pero sin embargo Lo tienes a flor de labios Todo el tiempo Claro Entonces Todo esto De las culpas Los hubiera Como menciona Carolina Es que debí Debí de haber hecho esto Debí De haber estado Compartido más tiempo Con él Mientras estaba conmigo O Es que Debí Sentirme Más feliz Y apoyarlo En esos momentos Que no pude estar Entonces Todo esto Nos afecta Sí Cómo no Y sobre todo Y te empieza a dar vueltas Y vueltas Y lo vuelves a estar Pensando Y demás Y más que como mujeres Desde pequeñas Tenemos Dentro de la cultura Este sentimiento De culpa Las mujeres Tienen más Se sienten más culpables Que los hombres Y aparte Y estás Y estás girando Siempre Así es Entonces También otro punto Importante Que habías comentado Carolina Es este Punto de la superación Es que Ya superalo O lo vas a superar O ya lo superarás Algo que sí es importante Por ejemplo Para el coaching Ontológico Es necesario Es necesario Entender Que la interpretación De lo que decimos Y pensamos Es la forma En cómo nosotros Vamos a actuar Y la superación Según la Real academia Española Nos dice Es decir Dejar atrás Es como decir Estamos juntos Mi pareja Y yo En esta carrera Que es la vida Tú te mueres Te supero Y te dejo atrás O sea No puede ser La palabra superación La tenemos que erradicar De este proceso De duelo Ay sí Lo que es superación Y esa de Échale ganas Yo eso No lo he entendido Jamás Eso de Échale ganas ¿Qué es eso? Por favor ¿Qué es ganas? Si no tienes ganas Si no tienes ganas ¿No? O sea Claro Y entonces Si apartamos O ganas de qué ¿Sí? Exacto Porque déjame decirte A mí Ganas me da De estar con él Ahora que estoy Retomando Retomándome Que me está costando Un año Cuatro meses Empecé a tejer ¿No? Para Para vender Unos capuchas Etcétera ¿No? Pero Cuando tengo Las madejas ¿No? Ya no está Sergio ayudándome Sí No, no, no Olvídate Dejé de tajero Tres días ¿No? Claro Este Yo daba clases Y estoy tratando De volver a dar Clases de arte Con reciclado Reciclando botellas De vino Y de tequila Y demás Que quedan Que quedan muy lindas ¿No? Sí Pero entonces Bajo las botellas ¿No? Y me encuentro Que muchas de esas botellas Las había pintado Sergio O sea Los primeros procesos Todo te lo recuerda Sí Y me lo recuerda A él ¿No? En estos programas De radio Estoy Acordándome Cómo me acompañaba A los otros programas Que hablábamos De la tercera edad Cuando hicimos Fui a A uno De los supers Y tuvimos Dos programas Con los empacadores Que ahora ya regresaron ¿No? Y me dice Ya no nos va a dar Las clases ahora ¿No? Entonces le digo Sí Nada más Dejen que supere Un poco Que ya no tengo Al compañero junto Sí Es fácil Sí Entonces Todo esto De esta Interpretación De lo que sentimos Y actuamos Como dices ¿No? Tiene Mucho que ver En esta etapa En el duelo Claro Sí Y lo que comentábamos De si nosotros Modificamos Esa palabra Superar Superación ¿Qué tal Si lo modificamos Y lo cambiamos A Ok Estamos juntos En esta vida Tú partes Yo me detengo Entiendo Que te fuiste Lo asimilo Asimilo Todo lo mejor De nuestra relación Y sigo Adelante Contigo No lo supero Lo acepto Sí Sí Y si La ausencia Duele Y duele Horrible Sientes Que te carcome El alma Y sientes Y sientes Que te vas Que te vas a quedar Con ese hueco Pero Y ese hueco ¿Cómo lo vas a Empezar A llenar? ¿De qué cosas? Yo sé que es un momento Doloroso Donde estás sufriendo Pero Pregúntate A esa persona A esa persona A ese ser amado Que falleció ¿Le hubiera gustado Verte así? Si tanto te propuso Sí, claro que no Claro que no Y este Y sí Creo que Para las que nos Están escuchando También hemos tenido Algunas Personas Dos de ellas Una Que dijo Ay no yo Gracias a Dios Que soy viuda Entonces dice Yo nada más Quiero luchar Contra los Recuerdos Negativos Que tengo Del que se murió Esa es La otra La otra parte Parte del duelo La otra cara De la moneda ¿No? Terrible Sí, no es Fácil Pero Entonces ¿Qué podemos hacer Para salir De este Proceso? ¿O cómo podemos Llevarlo De una mejor manera? Sí Tratando Yo creo De buscar Bueno a mí me parece Y eso fue lo que Yo le comenté A esta persona Le decía yo ¿Sabes qué? Trata de recordar Cómo inició Esa maravillosa Este Unión que tuviste ¿No? Para que Deseches de tu mente Toda esa negatividad Que la traes cargando ¿No? Claro Porque sí Hay que Desechar La negatividad O Cambiarla Por situaciones Positivas Que tuviste Con esa pareja ¿No? Y en tu caso Carolina ¿Qué le hubiera gustado A Sergio Que tú hicieras? ¿Qué lo hacía feliz? Yo creo Que a él Le hubiera gustado Que yo siguiera Mi vida Como la tenía ¿No? Este Que no No Que no me preocupara Porque él ya no está ¿Sí? Y La situación es que A mí lo que me pasó En la muerte de Sergio Fue Yo Nunca he tenido Culpabilidad Porque Deshice Toda mi vida Personal Para apoyarlo Los ocho meses Que estuvo Este Mal de cáncer ¿No? Hiciste todo lo posible Y estuvimos juntos Claro ¿Sí? Y lo acompañaba Lo llevaba A sus terapias A todo esto ¿No? Y el día Que Que lo llevé Al hospital Porque Estaba muy mal Él no pensaba Que se iba a morir Pero yo tampoco Porque Además A las seis de la tarde Nosotros lo llevamos Como a las once De la mañana A las seis de la tarde Nos dijeron Está estable ¿No? Lo vamos a subir A piso Va a poder estar Una persona Con él ¿No? Sí No es fácil Y este Y todavía Entró primero Mi hijo Le tomo una foto ¿No? Porque Le dijo Pero ese día Íbamos a ver El resultado De una biopsia De una bolita Que le había salido En el cuello ¿No? Y entonces Nos dijeron Que era cáncer ¿No? Que también Era cáncer ¿No? También ese tipo De De noticias Sí No Pero a él Le fue peor Porque Preguntó ¿Qué pasó Con la biopsia? Le dijeron Es cáncer ¿No? Entonces Y sacó de onda ¿No? Y luego Al Al subir A Al Piso ¿No? Ahí yo Volteo Y veo Que dice Grave Pero a mí No me dijeron Que estaba grave ¿No? Ni tampoco a él Nos dijeron Que le iban a traer Otra Otra Aparato Porque Lo que le estaban Dando de oxígeno Ya no alcanzaba ¿No? A las cuatro De la mañana Fue Cuando vimos El El resultado Del análisis ¿No? En donde Estaba Abarcado El cáncer En los dos pulmones Ya 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 no Ya no había nada ¿No? Y eso fue A las cuatro De la mañana A las siete De la mañana Murió ¿Sí? Y todavía Cuando llega El doctor Me dice Mire ya Ya los Porque yo los llamé Porque ya los Este Los El aparato Ya no marcaba ¿No? Claro Estabas al pendiente No, sí Pues nos dijeron Ahí te tienen Al pendiente Todo el día Toda la noche Y todo el tiempo Y entonces Me dijo Señora Ya murió Le digo No puede ser Porque todavía Está tibio No lo crees Sí Lo único Que pasó Es que se durmió Está dormido ¿No? Me dijo No señor Ya se murió ¿Sí? A las siete En la mañana Le estamos Dándola Bueno Después de perseguirme Para que firmara Para que lo conectara Para que no sé qué Esas cosas horribles ¿No? Y fue cuando ya lo abracé Lo besé ¿No? Y pues Finalmente Eso me ha confortado Mucho Haber estado con él Hasta el último Momento de su vida El haber Compartido con él Todo este proceso De Apoyado De la De la enfermedad ¿No? Donde íbamos avanzando Donde se iba reduciendo El tamaño Del tumor Etcétera La felicidad Él seguía manejando Él manejó El sábado Y se murió El lunes En la noche El domingo Ya estuvo mal Fuimos a ver Al neumólogo Y ya ¿No? Pero te digo No pensábamos O sea No era esa idea De llevarlo Porque ya sabíamos Que se iba a morir No No Nadie Piensa que uno Va a morir Sí No Y que tu Familiar tampoco Claro Lo importante Es que Puedes Darte cuenta De que tú Estuviste con él Estuviste apoyando Estuviste en las buenas Y en las malas Y fue una Excelente relación Y de eso Te puedes sentir Orgullosa Y así como Todas las que nos Escuchan Y feliz Valoren Todo lo que hicieron Por esa persona Y yo sí Les invito A que repitan Esta frase Constantemente Yo hice Lo mejor Que pude Con los recursos Que tenía Y las circunstancias En las que estaba Lo repetimos Si pueden Anótenlo Yo hice Lo mejor Que pude Con los recursos Que tenía Y las circunstancias En las que estaba Y bueno Para empezar A salir De este duelo Que es importante Como mencionábamos Que le hubiera gustado A esa persona Que tú hicieras Cómo le gustaba Verte Que siguieras Estudiando Que siguieras Preparándote Que siguieras Alimentándote Bien Empieza Por eso De poco En poco Y valóralo Y perdónate Tú no tienes La culpa De que esa persona Ya falleció No es tu culpa Es el destino Y a todos Nos va a pasar Sí, claro Tarde o temprano Es parte De la naturaleza Al duelo Entonces Si te sientes Mejor Las invito A que hagan Una lista De todo Lo que les hace Sentir culpables Y perdónense Perdónate Y por otro lado Junto a esa lista Todo Lo Positivo Que quisiera Esa persona Que siguieras Tú teniendo Claro Y que empieces De poco en poco Recuerda Esto es Un proceso Personal Tómate tu tiempo Que nadie te presione Que si te dicen Ya deshazte de sus cosas Que regala su ropa Todo a su tiempo Respeten El espacio De cada persona Porque todos Vivimos un proceso Diferente Ay sí Mira Tenemos otro caso También De que Estaba En shock A pobre mujer Este Murió su esposo De COVID Murió en la casa Sí Fue Una semana Una cosa así Pero además Ella lo veía Que no se veía Mal ¿No? Pero no podía respirar Conseguir el oxígeno Bueno Todo eso Que pasaron ¿No? Y de repente Ella Entra en shock Y lo primero Que hicieron Fue Sacarla De su casa Para llevarla A otra casa Que estuviera Más cerca De sus Familiares Sí Este Le preguntaban Oye mamá Nos vamos Te vamos a llevar A la otra casa ¿Qué te quieres llevar? Nada ¿No? Entonces Todas sus cosas Las vendieron Todas ¿No? De repente Llega A la nueva casa Y dice ¿Dónde está Mi casa? O sea Empieza a salir Del shock Claro ¿Dónde están Mis cosas? ¿No? Y entonces Empieza a llamarle A las familias ¿No? Y le dice Mamá Es que tú dijiste Que no querías Llevarte nada Por eso tenemos Todo esto nuevo Y demás Esta no es mi casa No Pero es que Yo quiero regresar A donde estaba Con mi Con mi Con mi pareja ¿Sí? Con mi esposo ¿No? No mamá No se puede regresar ¿Sí? Ya la rentamos Te tienes que acoplar Aquí A fuerza Entonces Eso es Muy difícil Claro Es una impresión Muy fuerte Y además Lo que están haciendo Ahí es Como no Respetar El proceso De la persona De esta mujer Es que no conocen Los familiares Lo que quieren hacer Es ayudar En la medida De lo posible No saben Cómo hacerlo O sea Yo ahí No le doy Culpabilidad A esa familia ¿No? ¿Por qué? Porque Porque Para ellos Fue ¿Qué te diré? En menos de un mes El señor se murió O sea Y lo veían muy bien Habían estado Creo que En uno de los cumpleaños En uno de los cumpleaños O una cosa Por el estilo Son cosas Que pasan Ella Ella todavía No acaba De salir Dice que Extraña Cuando pasaba El gas Extraña Cuando pasaban Los camiones Sí Claro Sí Extraña Los sonidos De De las campanas Porque ella vivía Cerca del centro Búscalo conocido A lo que estaba adaptada Sí Entonces Yo creo que Es un doble choque Muy Muy duro Muy muy duro Sí Y cuando sucede Este tipo de cosas No se lleva El Como decimos El proceso adecuado Y entonces Hay que Esta por ejemplo Esta mujer Posiblemente Haya requerido De terapia Sí No No quiso Tomarla Y ahorita Está En No sé Cómo se llama No No recuerdo Cómo Está Yendo Bueno No yendo Sino a través Del internet ¿No? A que la apoyen Este Emocionalmente Y demás Pero Este Mentalmente ¿No? Es una terapia mental Sí Porque necesita Identificar bien El duelo No Necesita Identificarse Ella Bueno Identificar el duelo Para identificarse Ella Porque ella No sabe Quién es Exacto Fue un impacto Muy grande Para ella Lo que hicieron Y no lo han dejado Sus familiares Todos los días La visitan La visita Uno Dos de los Hijos Hijos No viven Aquí Viven En la Ciudad De México Bien La llevan El sábado Y el domingo Para que no La pase Difícil Porque fue Este mismo Año Cuando murió Sí Entonces Para ella Ha sido Brutal ¿No? Claro Y más Que la alejaron Así Repentinamente De todo Sí Pero fue En días En días Así Entonces Y a los Familiares Que nos Escuchan Por favor Respeten El proceso De estas Mujeres De las Personas Que han Perdido Porque Para ellos No es fácil Debemos Respetar Entender Cómo Funcionan Las cosas Y Que todo Lleve Su tiempo Claro Que te dicen El tiempo Lo cura Todo Sin embargo Tenemos que Entender Que para que Tú vayas Sanando Tienes que Aceptar La situación Aceptar Lo que Estás Viviendo Hacer Lo que Le hubiera Gustado A tu Pareja Verte Contenta Feliz Si era Estudiar Trabajar O hacer Cualquier Cosa Que lo sigas Haciendo Para respetar Su memoria Porque Lo que Sí he notado Con toda Esta experiencia Y tantos Fallecimientos Que vinieron Tras Mi pareja Mi perra Mi gatito Mi abuelita Mi tía Muchísimas pérdidas Lo que yo he Visto Tanto En mi experiencia Como en la Experiencia De pacientes Es que ellos Siguen conectados Con nosotros Siempre va a haber Una unión Una conexión Pero para poder Entenderlo Tenemos que Llevarlo a otro nivel Empezar A Estar Tú Tranquila Mentalmente A recuperar Tu vida De poco En poco Empezar Con lo básico Recuerda Alimentarte Bien Tratar De dormir Porque al inicio También tienes Insomnio Te despiertas A las 3 De la mañana Yo no sé Por qué A las 3 Pero siempre Cada vez que Platicamos Con ella Dicen Es que yo me Despierto A las 3 De la mañana Yo también Es bastante Normal Todo este Proceso Si duele Es como decíamos Es algo natural En nosotros Y vamos a ir Saliendo adelante Por lo general Este proceso Dura de 1 A 2 Años En los que Sientes Si tristeza Pero no los picos De ansiedad Y estrés Y depresión De los primeros 3 meses Y en algunas En el primer año El primer año Si Porque parece Que va muy bien Y se viene bajo Si vas a tener Y otra vez Así como Como fluctuaciones Pero ya es menos Constante Si pues Pues si te digo Nosotros Quisimos Hacer Esta Esta Estos programas De radio Pero Con Varias finalidades Ahora ya Este Cada vez que Vamos a un A un nuevo programa Encontramos Un elemento más Claro Para Por ejemplo Crear una red social Es muy importante Pero es una red social Donde cada viuda Busquemos A otra viuda Para Apoyarla Cuando lo requiera Un grupo de apoyo Sí Es Es un grupo De apoyo Un grupo De recreación También Un grupo Donde Puedas Participar Con Con estas Personas Así sea Salir a caminar Varias otras Cosas más ¿No? Está perfecto A una de las De las Amigas Se le murió El perrito Que tenía Diecisiete años Pero la pobrecita Los sacaba a caminar ¿No? Pero no era lo mismo El lugar donde vivía Al lugar donde vive ahora Claro Entonces dijo No pues va a estar feliz Y demás Le dio un infarto ¿Verdad? Eso pasa Caminaba Caminaba Más de lo que Tenía diecisiete años ¿No? Entonces esa pérdida Ha sido terrible También para ella ¿No? Ahorita dijiste un punto Importante ¿No? De que salía a caminar Otra cosa Cuando Tú pasas por los lugares Por los que lo general Llegas con tu pareja O el restaurante O todo esto Al inicio Afecta muchísimo Pasar por ahí O que vas a Te invitan a comer En el restaurante Favorito de él Y tú Ay Dios Cómo te trae recuerdos Al inicio es muy doloroso Pero con el tiempo Y haciendo las actividades Que hemos mencionado Hacer tu lista De lo que Te hace sentir culpable Empezar a perdonarte Con el tiempo Esos lugares Te van a traer Recuerdos bonitos Muy positivos Al principio Si es muy doloroso Mira yo no he podido Todavía salir a caminar En los lugares Donde íbamos a caminar No Me voy para el otro lado No estás lista No todavía no Pero ya después Te va a encantar Pasar por esos lugares Sí claro Porque te va a traer Esas memorias Tan hermosas Que compartiste Y lo vas a pensar Y vas a decir Estoy aquí Y tú misma Vas a sentir Cómo esa persona Está contigo Lo puedes sentir En el corazón Sí Mira yo inclusive Tengo las cenizas En mi casa ¿No? Porque Él quería Que las esparcieran En un Campo de fútbol Americano No Está prohibido Hacer eso Entonces Estoy buscando La forma Pero tendría que ser En el Distrito Federal Acá Él no jugó nunca Acá Jugó en En la Ciudad de México ¿No? Entonces hablé con su hermano Y me dijo Que iba a hablar Allá Y demás ¿No? Para que Se diera la posibilidad Cuando menos Un poquito De cenizas ¿No? O sea Para cumplir Su última voluntad ¿No? Claro Pero sí Yo sí siento Que está conmigo Sí Aunque físicamente No está ¿No? También eso te dice ¿No? Cuando te entregan La ceniza Ya ve Y espárselas Y ya déjalo Y suéltalo Déjalo descansar Pues si la persona No se siente Capacitada todavía Para hacerlo Si respeten Su proceso Les decimos Reiteradamente Esto Porque si tú Respetas ese proceso Vas a salir mejor Después Vas a estar Más sana Vas a tener Ganas Otra vez De vivir Vas a apreciar Tu vida Y las culpas Se van A ir Se esfuman Y te decía yo Nosotros queremos Crear una red De apoyo Social Efectiva ¿Sí? Apoyo social ¿Sí? Entre varias mujeres Que se apoyen Varias mujeres Sí Y lo queremos Empezar Ya A iniciar Y la otra En el imaginario Colectivo Se va También Hacia Los funcionarios Públicos El hecho De que La viuda Pues ya ¿Qué va a ser? Ya No existe Casi la mandan Al hoyo ¿Verdad? Perdón por la expresión Junto con el Marido O la pareja ¿No? Tú me comentabas Que En ese tipo de términos La mujer deja de existir Totalmente ¿Sí? Deja de existir La lucha más fuerte Es contra ella misma ¿Sí? Porque ella dice No, pues yo ya no soy nada Yo nada más Estoy esperando A ver cuándo Me puedo ir con él Ya a morir Cuando te toca Y se enferman Y se mueren ¿No? Y eso Pasa Mucho En adultos Mayores ¿Sí? Sobre todo En este caso ¿No? El apoyo Requerido De la familia Así es Este Me Me platicaba Una chica Que nos visitó Hace unos días Que Su mamá Dijo No, yo Ya no quiero vivir En esta casa Vendan la casa Y demás Y se fue a vivir En casa de una Hija O sea Una hermana De la persona Que me estaba diciendo Y le ha ido Pésimo Imagínate Qué horror Ya no tiene casa Yo creo que no tiene ingresos O a lo mejor Sí los tiene ¿No? Pero no puede tomar decisiones Porque está En la casa De la hija ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están Acostumbradas A vivir solas Sí A mí cuando me preguntaba A mis hijos ¿Qué quieres hacer? Le dije Vivir sola Mientras todavía Me funcione La autonomía De tomar decisiones Después Hagan conmigo Lo que quieran ¿No? Pero mientras tanto También Carolina Que tú siempre has sido Una mujer muy decidida Ay sí Ay sí También eso Qué horror Bueno Así es la vida ¿No? Pues fíjate que se nos está Terminando Nuestro programa ¿Cómo vamos? Cinco minutos Todavía 10 Todavía 10 Fíjate Perfecto Qué bien Tenemos ¿No? Bueno Pues Podríamos Platicar un poco También De las mujeres Que han seguido Trabajando Como viudas ¿No? Sí También Mantener la mente Ocupada En muchos casos Puede ayudar Sí Trabajando ¿No? Ya sea Percibiendo un sueldo O vendiendo productos Que ellos Que ellas Elaboran Y en esta lucha Cotidiana Y me decían No Es que es más fácil Cuando hay hijos Ajá Pues yo creo que fácil No es ni con hijos Ni sin hijos Ni nada ¿No? Porque si tienes hijos Tienes la carga De sacarlos adelante ¿No? Claro Si tienes hijos Ya adultos Mayores Es tratar De explicarles Cómo te sientes Ajá ¿No? Y si no tienes hijos Si nunca tuvieron hijos Entonces Tienes Esa Actitud De cómo voy a vivir sola Sí Claro Sí Y ante esa Circunstancia Yo siento Que Que es Muy Indispensable Esta red De apoyo social ¿Sí? Y decíamos Que para Las Ventanillas Municipales Que nos gustaría Llamarlas así O le quieren llamar Ventana Yo dije Ventanilla ¿Verdad? Este Específicas Para las viudas Estoy Hoy Ya le comenté Al nuevo presidente El nuevo presidente Municipal Y me dijo Que en cuanto Tomara posesión Nos buscábamos ¿No? Seguramente Nos va a invitar Porque Fuimos diputados Juntos En la misma Legislatura Seguramente Nos va a invitar A todos Como siempre Que él estuvo Como funcionario A una cena En fin de año O en principios Del año Y entonces Ahí podré Platicar Con él Hay varios De sus De otros Compañeros De la Legislatura Que están Trabajando Con él Y lo que Queremos Es Abrir Esa Ventanilla Porque Tenemos Miles De viudas Miles De hogares Sin O sea Terminados Sin la Pareja Y no sabemos Dónde están De qué Viven Cómo Están Participando Lo que Nosotros Hemos Logrado En estos Ya 12 Programas Es Realmente Abrirnos Los ojos Para Pensar En que Las viudas Existen Claro E invitarlas Si ustedes Nos están Escuchando Por favor Comuníquense A este Canal Y así Puedan Formar Parte del Grupo De apoyo Que nos Está Mencionando Carolina Si Necesitamos Hacerlo Te digo En estos Días Ya voy A Entrevistarme Con una Persona Que nos Que nos Va a Difundir Más Los Programas Pero Ya La difusión De los Programas Irá Con una Propuesta De Que se Comuniquen Con nosotros Que Se Se Sientan Apoyadas Requieren Apoyo No Están Solas Que no Están Solas En el Aspecto De Trámites Y Demás Vamos A Tener En unos Días Más Los Programas De Hacer Lo Bueno Hasta Lo Decíamos En uno De los Programas Hasta Ir A dar De baja La Luz Es Terrible Porque Tú No Te Sientes Indefenso Claro Por Este Mecanismo De Defensa Y Este Todos Los Trámites No Se Diga Los Intestados Y Cuando Digo Intestados Me Dicen Ah No Es Que Tú Hablas De Los Ricos No Discúlpame Si En Todo El País Tenemos Áreas Rurales Y Las Personas Tienen Su Terreno Carolina Para Las Personas Que Nos Escuchan A Qué Te Refieres Con Intestados No Todos Saben Que Es Ah Pues Si Que Si Tú Tienes Un Bien Si Te Dejó Algún Bien Y La Persona No Dejó Un Testamento Entonces Murió Intestado Y Es Bueno Un Proceso El Crucifijo Más Grande Que El Calvario Más Espantoso No Y Y Ahora Sobre Todo Con Estas Modificaciones En Los Impuestos Para La Traslación De Dominio Terribles No O Que Los Propios Familiares Los Propios Hijos Inclusive Les Han Quitado Las Casas Y Demás Eso Es Lo Más Triste Si Te Acuerdas De La Maestra Marcelina Arce Bueno Pues Marcelina Un Día Nos Encontramos En El Hospital Porque Estábamos Este En Un Esperando Una Cita Y Me Dijo Necesito Que Me Ayude Usted Porque Hay Una Persona Una Compañera Mía Desde El Jardín De Niños Que La Tienen En Uno De Los Asilos Que Realmente Los Asilos Son Particulares O De Monjas Y Sacerdotes No Pero En Uno De Los Particulares Le Tenían Drogada Todo El Tiempo No Dice Y Ya Los Hijos Dieron La Instrucción No Y Ya Le Quitaron La Casa No Que Tremenda Entonces Dice Yo Necesito Que Me Ayude Entonces Le Dice Si maestra Cuando Usted Quiera Y De Mal Dice Ya Encontré A Uno De Los Hijos Y Lo Puse Ya Acuérdate Como Es Ella Lo Puso Como Lazo De Cochino Y Le Dijo La Regresas A Su Casa Le Ponen Una Enfermera Ustedes Pueden Pagarlo No Y Esa Casa No Se Pueden Ustedes Que Porque La Querían Rentar La Casa Por Eso Es Necesario Que Busquen Asesoría Y Carolina Les Les Va Ofrecer La Oportunidad Las Próximas Sesiones De Que Ustedes Sepan Que Hacer En Este Tipo De Proceso Si Ya Tenemos Una Organización Quiero Invitar A Una De Las Integrantes Porque Ellos Dan Asesoría Jurídica A Mujeres Pero Nunca Habían Pensado En Viudas Claro Si Ellos Pensaban En Lo Más Terrible Que Está Pasando En Este Mundo No Están Solas Si Que No Están Solas Que Es Todos Los Feminicidios La Violencia En El Hogar Y Entonces Las Asesoran En Esto Pero Pues Si Hay También Feminicidios Yo Hice Varios Programas De Adultas Mayores Asesinatos Por Sus Propios Hijos No O Por Un Sobrino Si Por La Pareja También No Claro O O sea En Unos Serán Feminicidios Serán Asesinatos Pero De Todos Modos Estaban Involucrados Bienes Y Cosas Así Terribles No Claro Entonces Recuerden Si Necesitan Apoyo Asesoría Acérquense A este Canal Suscríbanse También Cuenten Con Apoyo Que Se Irá Realizando Más Adelante No Están Solas Es Muy Importante Que Lo Entiendan Que Las Acompañamos Y Estamos Aquí Con Ustedes Y Lo Mismo Nos Hace Hace Falta Un Último Programa Bueno No Último Digo En Temática Si No Que Es Acerca De La Salud Ese Es Otro De Los Serios Problemas Claro Te Dejas De Cuidar Pero Aparte De Que En General La La Mujer Siempre Manda Al Marido A Los Hijos Y Cuando Ella Va Al Hospital Si Es Para Que Ella Se Muera Si Porque Nosotros Bueno Yo Trabajé Algunas Acciones De Salud Y Hicimos Un Poster Con Uno De Mis Grabados Y Decía Cuando La Mujer Cuida Su Salud Está Cuidando La Salud De Su Familia Pero Tendrán Posibilidades De Estar En La Salud Cuando Ya No Hay Este Tienen Que No Ya No Hay Este El Seguro Popular Estamos Hablando De Infinidad De Viudas Ese Ya Va A Ser Otro Programa Es Es Otro Programa Especial No Porque No Sabemos Cómo Están Sacando Adelante A sus Hijos Porque Todos Nos Enfermamos Y Ahorita Otra Vez La Influenza Y No Se Quieren Vacunar Bueno Pues Nos Estamos Ya Despidiendo De Ustedes No Antes De Acabar Les Quiero Dejar Una Tarea Rápidamente Por Favor Consigan El Libro Del Hombre En Busca De Sentido De Víctor Frank Les Va A Ayudar Muchísimo También Para Que Entiendan Cómo Debe Ser La Actitud Frente A Una Situación Difícil Vuelve A Repetirlo El Hombre En Busca De Sentido El Hombre En Busca De Sentido De Víctor Frank 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 Fundador De La Logoterapia Ah Muy Interesante Ok Pues Nos Estamos Despidiendo Y Les Recordamos Por Favor Escúchenos Los Lunes De Doce A Una Si En Ansuz Multimedios Punto Com A Través De Facebook Es Que Perdón Que Vea Para Arriba Pero Ahí Están Todos Los Datos Síganos Comenten Denle Like En Facebook O En Twitter Allí Ansuz Multimedios Punto Com Muchísimas Gracias